5 Red Bulls secos que van para abajo secos todos, unos van empezando, todavía tienen algo verde pero hay otros que están definitivamente secos, a ver qué tal nos va están algo altos ya van los primeros tres Red Bulls aquí está mi amigo Walbert estando el tercero estos últimos dos tienen una pequeña parte verde todavía pero si están un poco alto unos 60 pies más o menos un poco más ahí va super Walbert para arriba ah 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 y vamos a acostar el último árbol en uno de los más que es un poco más alto en igual forma es bastante seco hoy esto va a salir bien, a este otro ya se le corto bastante ahora se va a terminar de cortar desde el suelo y eso es todo con los suelos y eso es todo con los suelos ¡Gracias! 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 Ahí quedaron los 6 Red Bulls 6 Red Bulls 3 Red Bulls 3 Red Bulls ¡Gracias! 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 ¡Gracias!